con tu familia vas a tener diferencias. Perdón, pero ya lo decidimos. ¿Qué? Pero sabemos bien que el sentimiento por ellos no cambia. Hora de abrazar. ¿Sabes qué? Nos ocurre lo mismo. Porque Fox Premium Family ahora se llama Star Fun. Una pequeña diferencia para el mismo contenido. Y el mismo sentimiento. Star Fun. Sabemos que extrañas el vértigo. La emoción. La velocidad. Pero falta cada vez menos. Para que vuelva lo mejor del automovilismo. En vivo y en exclusivo. Regresa la Fórmula 1 completa. Solo por Star Action. Comenzando en 3, 2, 1. ¿Cuál es la comida favorita de los Minions? ¡De la banana! ¿Y cuál es el color favorito de los Minions? ¿Banana? Bueno, ¿y dónde viven los Minions? Banana. Eso no es un lugar. ¡Banana! 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 Star Fun Ahora, Fox Premium se llama Star Premium